Ya se me hizo Poder cantar junto con un gran amigo Salsa con alegría Ya se me hizo, ya se me hizo Ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto con un gran amigo Salsa con alegría Que se preparen bailadores a escuchar Este ritmo cadencioso y tropical Que traigo ahora junto a un amigo Que a mi gente mueve Cuando canta salsa sabrosa Ese es Tito Nieves El gordito de oro como yo le llamo Ahora va a cantar Hacemos lo mismo Somos dos cantores de la vecindad Tú por aquí, yo por allá Repartiendo salsa en cantidad Tú por aquí, yo por allá Repartiendo salsa en cantidad Ya se me hizo, ya se me hizo Ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto con un gran amigo Salsa con alegría Ya se me hizo, ya se me hizo Ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto con un gran amigo Salsa con alegría Se preparen las mujeres a escuchar Los caballeros no se vayan a quedar Hoy traigo salsa junto con un gran amigo Hoy traigo salsa junto a un amigo Que a mi gente llega Cuando canta salsa sabrosa Ni panas con ni vega Y ahora con orgullo y repartiendo honores Vamos a cantar Hacemos lo mismo como los cantores de la vecindad Tú por aquí, yo por allá Repartiendo salsa en cantidad Tú por aquí, yo por allá Repartiendo salsa y nada más Repartiendo salsa, vino Tú por aquí, yo por allá Somos dos cantores de la vecindad Tú por aquí, yo por allá Repartiendo salsa en cantidad Tú por aquí, yo por allá Tony Pitoniada mira pa' gozar Tú por aquí, yo por allá Perfecta combinación, qué barbaridad Por aquí, yo por allá Pero queso insabroso, qué ritmo tropical Tú por aquí, yo por allá Con esta sabrosura, no hay que no pueda parar Por aquí, yo por allá Tú por aquí, tú por aquí, yo por allá Ahora sí, tremenda combinación Puerto Rico, Nueva York ¡Un, dos, vayas! Salsa gorda, tío, salsa gorda Más respeto Tú por aquí, yo por allá Prepárate Tony, venga que voy pa' ya Tú por aquí, yo por allá Cómo me gusta cantar con este gordo Tú por aquí, yo por allá Un poco gordo, pero sabroso Tú por aquí, yo por allá Sé que tanto más sabrosa, no la vamos a parar Tú por aquí, yo por allá Tú por aquí, yo por allá Y pa' que cante conmigo, yo te voy a invitar Oye, eso es pa' que vea que entre Puerto Rico y Nueva York No hay divanidad No hay ¡Uy! Que están pegados Dice Tito Nieves Que tú y yo estamos pegados Que están pegados Pero que este es un sabroso Que rico, que rico y afincado Que estamos pegados Así lo dicen la gente Que están pegados Nos hemos demostrado Con esta santa caliente Oye, Betito, la verdad que esta rumba Está súper, pero que súper sabrosa Salsa gorda, ¿ok? Oye ¡Qué placer a mí me da Cantamos con gran amigos Para mí el mismo placer A ver, cántalo contigo Están pegados Tito Nieves, Nueva York Con mi beca de Puerto Rico Están pegados Para que goce mi gente Con que esto sos y barito Están pegados Cantando nuestra música Nuestro ritmo cadencioso Están pegados Representando al mundo latino Me siento orgulloso Están pegados Tú por aquí, yo por allá Repartiendo salsa en cantidad Bueno, Tito, tú estando por allá Y yo por acá lo logramos, ¿ok? Vaya, Tony Es que somos la combinación perfecta No, Tito, tú, tú, tú Cuatro, tú, tú, tú ¡Vaya, Tony! No, Tito, tú, tú, tú! ¡Vaya, Tony! Gracias por ver el video